Bueno, generalmente la toma de anticonceptivos, los anticonceptivos están compuestos por dos medicamentos, la mayoría de las veces un estrógeno y un progestágeno. Los cambios son sobre todo a nivel gingival porque conocemos que en las encías tenemos unos receptores tanto de estrógenos y progestágenos y lo que nos van a hacer es como una sensibilización de la capa vascular que tienen las encías. Entonces muchas pacientes pueden presentar inflamación, edema, pues que es como las encías un poquito más hinchaditas y enrojecimiento. El problema, digamos, real con este tipo de pacientes que se ha visto en algunos estudios es cuando la paciente además de esta gingivitis presenta acumulación de placa. Entonces cuando se acumula la placa, que es la mayoría de las veces, digamos, por un aseo que no es muy adecuado o unos hábitos que no son adecuados, favorece obviamente que la paciente tenga más problemas gingivales, periodontales y que se facilite la presentación de la caries. Pero digamos que si la paciente no tiene, o sea, si tiene unos hábitos buenos, esta gingivitis no va a tener pues ninguna alteración a nivel pues de sus dientes. Lo principal es que el odontólogo la asesore cómo debe ser la higiene adecuada, el paso de la seda todos los días, cada cuánto se debe lavar los dientes, para que si presenta esta alteración que es muy rara pero se puede presentar por anticonceptivos, no vaya a tener como las consecuencias de caries y a veces pérdida pues de la dentadura. Hola, aprende más y actualízate con Reporte Dental. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!